Luego de que por fin coincidieran en algo Nancy Pazos y Alfa, no por una opinión o una respuesta sino porque la periodista rechazó la propuesta de Ariel. Todo esto sucedió mientras hablaban sobre Marcos y Julieta, y la relación que no es entre ellos. Santiago del Moro dijo, lo estuve pensando y tenía ganas de pedirles un pico, pero qué sé yo. Ella tiene novio, está re enamorada de ese chico, el pibe ha venido acá y siempre fue muy buena onda. No sé qué hacer, en caso de que el primo salvará a la modelo, que eso no terminó pasado porque salvó a Romina. Esta versión de Gran Hermano nos muestra que las nuevas generaciones, contrariamente a lo que se piensa, vienen mucho más estructuradas y cerradas que las anteriores. Nosotros éramos más abiertos, completamente. Éramos mucho más desenvueltos y decididos, escúchame. Se expresó Nancy Pazos, bueno, sí, pero escúchame Santiago, si Nancy está tan predispuesta y va tanto al frente, yo acepto con ella, eh, dijo muy seguro Ariel, pero la respuesta de Nancy fue muy contundente, a ver. Yo tengo mis límites, eh. Al final, todos tienen el límite conmigo, rezongó el de Berazategui. Pero el conductor lo consoló enseguida. Vos no te achiques ni te caigas que no sabes la cantidad de mujeres, pero también en hombres que me preguntan por vos. E.F. E.F.